Música Hola amigos de Youtube Aquí MaceGames con un nuevo video En esta ocasión les traemos de como sacar Al dragón puro mar Bueno comencemos Consiste en aparear Al dragón puro de este lado Aquí esta Con el dragón mar Aquí lo tenemos Cruce normal Como ven Va a tardar un día y 23 horas Dos días Esto quiere decir que si es el dragón puro mar Vamos a poner una pequeña pausa Para que Espera el tiempo Y comprobar que si es el dragón puro mar Bueno amigos como ven la parada ya termino Ahora vamos a darle click Para que vean que si es el dragón Mar puro Como ven aquí está Es el dragón mar puro Aquí está su huevo Y va a terminar Otros dos días en eclosionar Bueno Eso sería todo de mi parte Hasta la próxima Como ven aquí está el dragón puro mar